Tú sabes cómo son esos lugares. Pero buenísimo me cayó eso, buenísimo. Ahora por la... Yo estaba rebosca, rebosca de mala manera. Y no era dolor de estómago, era... Dos rayados que estaban en los espeluzuelos. Y ya me tocaban y vine a buscar los espeluzuelos. Y... y a un shopping, un lugar más bueno ahí por el... Por el Medicaid. Que... porque donde yo fui, la gente es dorada. Muchacha, un lugar, pues, se baja a... A... en la que los mareos son... Yo... Pero el... el fin de semana yo le metí la uña, que yo le meto. Y tu padre tiene eso para allá adentro, que él más nunca ha querido hacerse. Lo que Gilberto le hizo una vez a este, acuérdate, que le hizo a Ruy también. A los oídos tiene que ver, a lo mejor él le está tomando. Sí, yo le había sac... yo ya... Y mi manera significa ser pedidos de Granger... Pos... Sí... 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 Es buenísimo. Mordyne. Es demasiado... Un carrier. Ah, bien, cosa. Un carrier here, it's an arena. I don't know how to install it. Hay otras cosas para agradecerte, porque de verdad que es increíble como una cosa tan simple lo mejor es a uno tanto. Ay, que es malo, se te dice mal, porque a veces uno dice, ay, si yo perdiera el apetito, y si yo no perdiera el apetito...